Semana 7. Intervención terapéutica en trastornos sexuales, difunciones y parafilias. A partir de la terapia sexual de Mastery Johnson en el año 1970, que marcó un punto de inflexión claro en el tratamiento de este tipo de problemas, las difunciones sexuales y las parafilias han constituido un campo de explosión habitual para el tratamiento psicológico. Por otro lado, a pesar de los múltiples enfoques y tratamientos, aún se carece de datos comparativos de la eficacia de los tratamientos psicológicos y médicos para este tipo de problemas. Hay una serie de concepciones erróneas a la acudir a terapia sexual. Existe una concepción muy reducida sobre el sexo y la sexualidad, que cree que el sexo es igual a su vida. Por otro lado, las realizaciones sexuales son señal de éxito dentro de esas concepciones erróneas. Existe también una concepción estereotipada sobre los roles femenino y masculino, es decir, que cada uno debe cumplir un rol activo o pasivo, o uno tiene que cumplir el rol de director y el otro de seguidores. A veces también nos dan importancia a factores situacionales en el desarrollo de la situación sexual. Existe también un patrón de actuación habitual consistente en evitar interacciones sexuales. Y finalmente, consideran que el objetivo de una terapia sexual es enseñar términos sexuales. Para realizar una intervención terapéutica en distinciones sexuales, debemos basarnos en alguna estructura básica que nos ordene y organice nuestro trabajo. Tenemos dentro de esa estructura que iniciar, por ejemplo, con evaluación y diagnóstico de la distinción. Luego tenemos que facilitar la adquisición de una adecuada formación e información sobre la sexualidad, que también se le conoce como psicoeducación. Debemos realizar un trabajo sobre los objetivos más estrictamente sexuales. Y finalmente, la implementación de los resultados y la prevención de caídas. Es importante tomar en cuenta también en la intervención terapéutica de las distinciones sexuales, ciertos alineamientos básicos para el tratamiento. Por ejemplo, establecer una alianza terapéutica centrada en los objetivos del paciente. También establecer una adecuada educación en la fisiología de la respuesta sexual. Y también educar a los pacientes o a la pareja sobre los aspectos psicológicos implicados. Y tener, asimismo, una mirada comprensiva hacia el paciente, su motivo de consulta y su relación de pareja. Dentro de la intervención terapéutica de las distinciones sexuales, pues, hay fases o componentes que debemos respetar. En este caso tenemos un esquema de cinco fases, donde la fase 1, pues, se inicia con la educación sexual, la fase 2 con la focalización sensorial, la fase 3 con la preparación del ambiente y las condiciones para una relación sexual placentera, la fase 4 con un entrenamiento en la comunicación, y la fase 5 con un entrenamiento en nuevas conductas sexuales. Por otro lado, en la intervención terapéutica de las parafilias, ¿no?, encontramos que la orientación cognitivo-conductual explica la adquisición y mantenimiento de las parafilias a través de los paradigmas del condicionamiento y de la formación de temas cognitivos. La gran mayoría de las parafilias se manifiestan en la pubertad, dando la impresión de que puede existir una ventana de oportunidad, por la cual el condicionamiento de estímulos sexuales es especialmente propicio durante esa época o etapa de maduración. Los estudios explican que para el tratamiento de las conductas paracílicas se van a requerir no solamente terapias específicas, sino una intervención multimodal que va a interferir o que tiene que interferir con el aprendizaje anterior, con técnicas de condicionamiento clásico, peda antisocial, mientras que se modifican los esquemas básicos de la estructura cognitiva del individuo que ha desarrollado o que tiene un comportamiento paracílico. Dentro de las técnicas de condicionamiento clásico, terapéuticamente se asocia un estímulo aversivo incondicionado con una respuesta condicionada no deseada. Aquí la esperanza terapéutica es la de producir una nueva respuesta condicionada tipo aversiva en presencia de los estímulos condicionados provocadores de la respuesta sexual disfuncionada. El estímulo incondicionado aversivo más utilizado en los estudios sobre el tratamiento conductual de las paracílicas es el de una descarga eléctrica. Estilos nocivos como por ejemplo el mal olor y el mal gusto también han sido utilizados. Una técnica que se utiliza dentro del condicionamiento clásico es la sensibilización en su vida. Aquí el paciente intenta visualizar escenas en las que se ve participando de la conducta parafílica no deseada. Cada vez que él visualiza la actividad parafílica, cambia esta imagen excitante por otra aversiva. Por ejemplo, el boioburis imagina que a través de una ventana está observando a una pareja haciendo el amor. Enseguida imagina que oye la sirena de la policía y se ve metido en el coche de policía y conducido a la comisaría. Luego tenemos las técnicas de aprendizaje operante y social, donde se va a utilizar pues una serie de técnicas como técnicas de masturbación, adiestramiento de empatía, entrenamiento de habilidades sociales, etc. Y dentro de las técnicas cognitivas, pues el psicólogo necesita captar y mostrar ejemplos reales de las ideas irracionales del paciente. Una vez que le son mostradas las distorsiones al paciente y después de obtener confirmación del paciente de que las entiende, se emplean estrategias para respetar las puniciones disfuncionales. En esta parte encontramos técnicas utilizadas en el tratamiento de las disfunciones sexuales. Algunas de las técnicas utilizadas en la terapia sexual en el tratamiento de cualquier disfunción sexual son las siguientes. El entrenamiento en habilidades sociales y comunicación interpersonal, educación sobre la anatomía y funcionamiento sexual, focalización de las sensaciones en todo el cuerpo, focalización de las sensaciones en la zona sinital, uso de algunas terapias farmacológicas que complementen la terapia sexual, fortalecimiento de los músculos pélvicos, técnicas para aprender a controlar la hipertensión, técnicas para facilitar el orgasmo, técnicas de masturbación, ampliación del repertorio de técnicas y habilidades sexuales de la pareja, etc. Finalmente podemos concluir que las disfunciones sexuales son un tema complejo, las prescripciones deben considerar los valores y creencias de los pacientes, el tratante debe tener una adecuada formación y una mirada respetuosa y validadora de esta experiencia tan profundamente humana. La resistencia de las parafilias a ser extinguidas por técnicas puramente conductuales da la impresión de hallarnos ante condiciones afiliadas en un periodo de desarrollo crucial cognitivo. Por tanto, el cambio de conductas parafílicas suele requerir una intervención multimodal que interfiere con el aprendizaje anterior por condicionamiento clásico, operante y social, mientras que modifica esquemas básicos de la estructura cognitiva del individuo.